Hola amigos, triste día hoy, 21 de julio. Me acabo de enterar, me lo acaba de decir una amiga a través de WhatsApp que Macarena Olona deja la política por motivos de salud. ¡Qué putada! ¿Cómo se la va a echar de menos a esa mujer que era como el tanque de Vox, era como la más temida, la que machacaba a la gente en el Congreso de los Diputados, que se lo preguntan a Marlaska? ¡Qué putada! ¡Qué triste! Ojalá no le pase nada grave y ojalá sea, no sé, cualquier cosa menos algo grave de salud. Bueno, aunque sea que las expectativas que ella tenía en Andalucía fueran más, que evidentemente eran más y por lo que sea no está a gusto ahí o lo que sea, pero que no sea nada grave de salud, por favor. No tiene sustitución Macarena, ¿eh? No hay nadie que vaya a ocupar su lugar, es imposible. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Ojalá pudiera darle un abrazo. Digo un abrazo a través de Twitter, lo digo porque como me han cerrado la cuenta, es que no puedo ni mandarle un mensaje. Yo tengo alguna que otra foto con ella, coincidí con ella, bueno coincidí, fui a un par de actos de ella y en una ocasión hablé con ella un minuto, bueno un minuto, unos segundos, y la verdad es que es la hostia. Es una tía tan cercana, se hace querer tanto, ¿cómo la vamos a echar de menos? Qué desgracia. Yo no me lo esperaba para nada, una noticia totalmente inesperada y muy muy sorprendente. Ojalá, ojalá el problema de salud que tiene no sea nada y Macarena, te vamos a echar mucho de menos, mucho de menos y ojalá puedas volver algún día a la política. Un abrazo muy fuerte.